Música Look and Listen es una aplicación de reconocimiento de imagen que lo que te permite es unir el mundo digital con el mundo analógico. La idea es que tú con una app del móvil cuando veas una imagen que tenga un icono asociado que quiere decir que es una imagen activa, apuntes, te salga una realidad aumentada que es algo que te une a esa imagen, le des clic y a partir de ahí veas la experiencia que el autor te ha generado o te ha creado para poder experimentarla. Música Somos Henriette y yo principalmente, Henriette se encarga de la parte digital y de gestión de toda la empresa. Ella yo creo que es una persona muy creativa, muy constante, estricta y con las ideas claras. Y después estoy yo, que soy la parte digital de esta empresa, la parte creativa digital, que yo me encargo más de ver cómo podemos utilizar esta tecnología con las ideas que también tiene Henriette y cómo puedo, mediante el código, hacer realidad lo que ella también tiene en la cabeza. Porque muchas veces yo estoy más en la parte técnica y más de desarrollo que de pensar. Música Me encantaría ser más bueno en la parte del diseño, pero bueno, ya la contrarresta ella. Pero sobre todo tener más visión global de lo que es la parte de negocio, que es por eso es lo que me he metido en el youth, para entender más los números de Look and Listen, de lo que es la empresa, que es The Exposed, y ver cómo podemos vivir de esto y mantener un negocio sostenible. Música Nos obsesiona la parte del diseño y ver cómo podemos llevar la tecnología hasta el límite. En cuanto al diseño, ver que cada publicación mantiene una estética similar siendo diferente y además que el diseño sea innovador y diferente a las cosas que hemos hecho anteriormente. Y por otro lado, en cuanto a la tecnología, es eso. Ahora estamos utilizando un móvil o un iPhone o un Android, pero la idea es poder utilizar unas gafas, poder experimentar sobre lo de los coches, ver dónde podemos contar historias en el futuro. Música Pues mira, me lo imagino como si fuera, no sé, en el futuro que tengamos lentes en los ojos y que las historias se te cuenten a través de estas lentes. O me imagino The Exposed y Look and Listen contando historias en los sueños, donde podríamos llegar a guiarte en primera persona por una travesía a través del mar, por ejemplo, en la que un artista fotográfico pues hizo esa travesía, por ejemplo. No sé, hay muchos ámbitos donde nos gustaría investigar, pero está todo por descubrir. Música 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 Música